Música Tenemos que comenzar hablando de la selección y este partido amistoso Ante la selección de Corea del Sur, selección mundialista Así es, Fiorella de voto a una selección que ya estaba clasificada Era una fecha FIFA donde pues Marcarian podía visualizar un poco el once Como miras al partido que se viene, al difícil partido ante Uruguay Sin duda partido de descarte Exactamente ¿Qué conclusión nos deja? Varias Un primer tiempo donde Perú no pudo ganar creo más de 3 o 4 pases seguidos No había medio campo, no había quien te traslade, no había quien piense en el primer tiempo Yo creo que la dinámica que propuso el equipo coreano fue digamos demasiada Para un equipo peruano que no está acostumbrado quizás a recibir ese tipo de precios Felizmente en realidad el fútbol sudamericano no es tan así Ese es un tema de los asiáticos ya Claro porque es un tema de entrenamiento, de rigidez, de rapidez lógicamente Son livianos, son livianitos Pero preocupaba que en ese primer tiempo, o sea no podía Silvana jugar Yo creo que eso le perjudicó por ejemplo a Raymond Manco Que ante esta velocidad, ante esta dinámica, no podía ir un saldo Era evidente que no podía hacer 2 o 3 acciones seguidas porque simplemente era cortado Y que originó que Perú tenga como mejor jugador a Raúl Fernández Eso fue lo que pasó en el primer tiempo Indiscutiblemente Raúl Fernández es inamovible en el titularato de la selección Eso está clarísimo La continuidad le ha ayudado muchísimo en Estados Unidos Y ha dado muchísima confianza este tema del partido amistoso en el que fue incluido O sea está muy confiado Raúl Fernández y eso es lo rescatable en realidad No hay quien alimente Mariano a los de arriba Ahora, el planteamiento que hace Marcarián Obliga a dejar al hombre más desequilibrante de Perú Que es Jefferson Farfán Fuera, me imagino que habrá querido probar un poco a Manco Pero Farfán yo creo que contra Uruguay no lo puede dejar fuera Está pasando algo con el profesor Marcarián No está cambiando muchísimo el tema del juego De cómo se paran sus jugadores Es indudablemente que muchas veces no se va a poder tener a los 4 firmes Por así decirlo en el campo No funciona No funciona y eso ha quedado claro Tenerlo a los 4 ahí no funciona Salvo que estén en su mejor momento Salvo que estén en su... Lamentablemente me parece... Juan Manuel Vargas no está en el partido Y no va a estar en el partido Es jugador, está todo en el campo y uno no duda de la capacidad Fulística que tenga Pablo Pero no estaba bien pues No jugó bien contra Colombia No jugó bien Entonces... Te queda esa sensación de que claro Teniendo a Paolo Guerrero y a Pizarro en ataque Perú solamente generó una sola jugada en el primer tiempo Que fue por intermedio de Yotun A Claudio tú lo sacas mucho del área Y puede pelearla, puede dar todo Pero no es su posición O sea no puedes estarlo sacando del área Tienes que poner a dos personas que alimenten a Claudio Pizarro Y eso fue lo que pasó en la segunda etapa Donde claro, Corea también mueve sus piezas Mueve sus fichas Saca quizás a los mejores jugadores Y obviamente no ibas a tener el ritmo que tuvieras en el primer tiempo Marcarían aprovechó para reemplazar a Flores Al chico Flores por Manco Flores tuvo más espacio Aquel espacio que no tuvo Manco Y que hizo que realmente destacara De repente hubiera sido lo ideal Dejar a Raymond un tiempito más Para probar cómo iba en el tema del segundo tiempo Porque en el segundo tiempo cambian mucho las cosas Sobre todo si es un partido amistoso Donde vas a probar Entró Hurtado también Que por momentos hizo buenas cosas Cuando reemplaza Marcarían a Guerrero por Farfán Pizarro va más en ataque Y pese a que ya Fernández había salvado un par de ocasiones Y muy claras donde sin duda la mejor atajada estuvo en el segundo tiempo Perú creó más jugadas de gol Pizarro apareció hasta dos o tres veces Exactamente Con Pizarro más adentro Y eso para nadie es un secreto O sea Pizarro no lo tienes que sacar del área A que vaya a recuperar pelotas Y que vaya a estar trayendo jugadas No da La idea es para Claudio adelante Para ti Guerrero debe ser titular contra Uruguay Bajo este esquema Teniendo en cuenta que Farfán debería ser titular Y que posiblemente O Flores O el propio Manco Sean los reemplazantes de Juan Manuel Vargas Yo soy partícipe de que estén esos tres ¿Quiénes? Claudio, Farfán y Guerrero Que sí, Guerrero debe estar Claro Se va Lo de Guerrero pasa por un tema anímico Yo pienso que también con el tema de desgaste físico Pero yo creo que sin duda alguna El tener a Paolo Guerrero en el campo te da otra energía Y lógicamente Teniendo en cuenta la jerarquía Del equipo uruguayo Que vamos a hablar de este equipo uruguayo Porque sin duda El día de ayer Hubo muchos partidos Pero al que a nosotros nos interesa realmente Es el próximo rival El rival uruguay Viene entonadísimo Que le ganó por 4 a 2 a Japón Con dos goles de Diego Forlán Que viene más empiladísimo Ausente Cavani Te queda Forlán Y te queda Luis Suárez Con todos los problemas que puede tener en Inglaterra Y ganó por 4 a 2 Uruguay es un equipazo Uruguay no perdonaría Lo que sí perdonó Corea Definitivamente Aparte que va a ser un partido completamente distinto Va a ser completamente diferente Eso sí es cierto Quizás hay jugadores que pueden haber Jugado bien O destacado un tanto ante Corea Pero me parece que ante Uruguay No va a ser igual Porque es un partido diferente Son futbolistas con características muy diferentes Y es un partido a muerte Uno lo dice ya Con un tanto de angustia Falta poco Así que esperemos Cómo se van a dar las próximas semanas Cuál va a ser la convocatoria final El profesor Marcarián Tiene que complicar el partido Con miras al partido Ante Uruguay por eliminatoriales Cuál va a ser la convocatoria final Tiene que beber ¡Gracias!